Estamos pasando momentos increíbles. Seguimos sumando puntos con mucho trabajo y sacrificio. Nuestro siguiente partido tiene mucha historia. Queremos reencontrarnos con nuestros hinchas, que esperan ansiosos este gran instante. Para escribir otro capítulo en esta temporada y luchar juntos por la victoria. Frente a Bolívar, este domingo 19 de septiembre. Vivamos una nueva emoción junto al matador. No faltes.